En cuanto a los pedidos de los compañeros de Achacachi, son cuestionando la mala administración del alcalde, que se le dé rendición de cuentas es absolutamente legítimo. El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, advirtió sobrepesio en algunas obras realizadas por el alcalde de Achacachi, Edgar Ramos. Asimismo, dijo que al no haberse presentado la auditoría de la pasada gestión 2016, las cuentas del municipio fueron congeladas por instrucción del Ministerio de Economía. Sin embargo, dentro del Ministerio de Economía, nosotros como gobierno tenemos una sistemática de control informático. Hay requisitos, hay tiempos de cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas. Un informe de auditoría tiene que presentarse del año 2016 al siguiente año en determinados tiempos. Y estos informes son los que no se han cumplido en la alcaldía o en el gobierno municipal de Achacachi, por lo que el Ministerio de Economía, desde el 10 de agosto, ha congelado las cuentas del gobierno municipal de Achacachi. Reiteró que existe un componente de mala gestión municipal que debe ser resuelta inmediatamente en ese ámbito y los responsables de hacerlo son el alcalde y el consejo municipal. Estas cuentas pueden reabrirse si es que el alcalde cumple presentando todos los informes que corresponden al año 2017. Recordemos que los problemas en Achacachi se agravaron luego de que el lunes pasado la justicia determinara enviar a la cárcel al dirigente vecinal Esnor Condori y a los profesores Gonzalo Laime y Pastor Salas por la quema de la casa del alcalde Ramos, ocurrido en febrero pasado y otros desmanes provocados en esa población. Los pobladores mantienen un bloqueo en la ruta a Copacabana y amenazan con avanzar hacia la ciudad de La Paz. Demandan la liberación de sus dirigentes y la renuncia del alcalde Ramos por supuesta corrupción. Hermanos y hermanas, no son ustedes los que están en una acción política. Son los dirigentes que les está llevando a caminos políticos. ¿Por qué el presidente del Comité Cívico no baja la tensión? Porque él tiene el objetivo de salir y de afectar la imagen del gobierno.